Miran llegó hasta nuestras instalaciones, está solicitando a la Fiscalía de La Caleta que preste atención a su caso. Denuncia que un grupo de invasores pretende apoderarse de una propiedad que le fue heredada por su madre y que estos se niegan a asistir a las citas que envía el órgano judicial. A la Procuraduría General de la República también que me amparen porque yo soy una dama soltera y me siento amenazada, no tengo paz prácticamente porque yo salgo a trabajar y desde que llego a mi casa lo que encuentro es dos y tres delincuentes cerca de la propiedad porque yo vivo al lado de la propiedad, a una esquina. Yo vivo en la 27 y la propiedad de herencia que es mía y de dos huérfanos también. Señora, ¿qué dice la Fiscalía? La Fiscalía lo único que le manda es cita y los delincuentes no van a cita. Yo he puesto abogado y ellos a lo mismo abogado lo han amenazado, lo han sacado del terreno para que no me ayuden. ¿Su nombre es señora? Cintia Miran.